¡Quilmes Rock 2011! ¡Empiecen a gritar después de dos años de no tocar en Buenos Aires! ¡Con ustedes, Babasónicos! ¿Pero qué? ¿No decir otra cosa, no? ¿No? ¿No? Disfrutenlo, porque lo disfrutamos nosotros. ¡Quilmes Rock 2011! ¡Cierra el tercer día! Como que recién, Babasónicos. ¡Gracias! 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 ¡Nueve! ¡Nueve veinte! ¡Ajustadísimo! ¡Qué tremendo! Comienzo Al palo Y me gustan porque cada cual actúa lo suyo Cada músico tiene sus movimientos Me gustan las imágenes en blanco y negro atrás Bien cortitas sobre lo que está pasando en el escenario Ellos están como en tarimas Que tienen unas leyes de luces celestes Ay Dios, que me tocan esto ¿Se me ocurren tanta? ¿Se me ocurren tantas? Empezamos juntarnos para Hacer nada Te propuse mi casa Nadalmente Le dije a traer tus brillantes Que tú Me vuelvas mañana La noche Por única vez Te pido que entiendas Que el ser es un cuento que no invento yo Por única vez Te pido que entiendas Por única vez Te pido que entiendas Parabéns Parabéns Se me ocurren tantas cosas Empezando a juntarnos para no Hacer nada Que no puse mi casa Nadalmente Te pido que entiendas Te pido que entiendas Te pido que entiendas Por mi cama pasó un río Y en el río me baño, me baño Que pastor y amor sentado a mis pies me canta Me canta Por única vez te pido que quieras Que este beso fue lo que me invento yo Por única vez te pido que quieras Por única vez te pido que quieras Por única vez te pido que quieras Que este beso fue lo que me invento yo Por única vez te pido que quieras Por única vez te pido que quieras Si te pido que quieras Rock and roll, donde el flow vive Se me ocurren tantas cosas que me llame Para bailar no Se me ocurren tantas cosas Buenas noches Gracias 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 Compro concierto de Babasónico Gracias Grabado en Jeva en el 2011 Así se va a llamar Eh, cuando busquen van a hacer así Qué bien vocalmente Muy bien, ajustadísimo Se fueron muy hacia atrás, eh A Evo Cristo, Babasónica Y están a mucho volumen La gran noche acá La gran noche acá Aljeva Sí, está pasada del camioner Se que no King Rock, 2011 Babasónicos No me despenso No me adviertas no poder Con tus compromisos y tu ayer No nos conocemos tanto No hemos compartido todo Ni siquiera tenemos Amigos en común Para enamorarme No necesito tu consentimiento Dame un solo beso Que dure más que una mentira Que nena Me intriga mucho Y de eso presumo saber Y si acaso por ti vos Sé que nos vamos a entender Para enamorarme No necesito tu consentimiento No necesito tu consentimiento Dame un solo beso Que dure más que una mentira Quizás esto se me pase mañana Porque así no es el amor No es el amor Ya lo sé Que dure más que una mentira Para enamorarme No necesito tu consentimiento Dame un solo beso Que dure más que una mentira Que dure más que una mentira La transmisión exclusiva De la rock and pop Junto a Vorterix Que estamos llevando El Gilbert Rock 2011 En cierre de la tercera noche Después de dos años De no tocar para su público Buenos Aires Se ha pasado una hora De la rock Acá en cierre Estos babasónicos Microdancing Microdancing es lo que viene ahora desde el final de Curtis Ahí vamos Navasóricos Una gran pantalla de fondo con muchas luces Con mucha gente viendo esta fiesta Si te llevo de favor Prometes que esta vez No vas a arruinar la fiesta ¡Sí, sí, sí! No tienes nada de mí No tienes nada de mí No tienes nada de mí ¡Gracias! 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 Un popstar, un rockstar, una estrella, un divo, tiene mucha escena él, ¿no? Es muy parecido a Jay en algunas cosas, ¿no? En esa cosa roja linda que tiene, en ese y arrogante. Los dos están muy seguros. Gilmer Rock, 2011, Pabasónico, cerrando el tercer día. Te quiero tumbar el abismo y a la muerte de esta paz. Volvamos a hacer, borremos la torre y festejemos y mañana me despertamos sobre peligro. La pausa haces, borramento, a la muerte de 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 la muerte. No recorrerías en mis sueños, borrarla, pasá, pasá, pasá. Tramamos el centro que menos con nos Y te diremos que mañana nadie venga Sareme cumplir Toda su canción llévame mejor Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el orgullo de alguna ciudad Que no sepa que no soy Y te diremos que mañana nadie se acuerde de mí El mundo de ellas me hunden sus huellas Y roguemos que mañana me convierta en un feliz Por su canción llévame mejor Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el orgullo de alguna ciudad Que no sepa que no soy Canción llévame mejor Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el orgullo de alguna ciudad Que no sepa que no soy Exclusivo Donde el rock vive ¿Querés que repasemos listo hasta acá? No repasamos, vos que le ves Dale fiesta popular, así se habla Pijama, si juego, cripta, curtis El jugán, sinifero y fauno El colmo El gran Jessica Este es el tema de FIFA Rock Sí, señor Sí, señor ¡Suscríbete! 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 ¡Hop! 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 Solo es tu puta, no es tu parador Vivo y en casa, en un estilo ya sin vida Yo te veré, es cuanto a la piedad ¡Hop! 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 ¡Hop Me encantan las imágenes de fondo, ese 3D me gustan, los colores plenos que utilizan. Luces, totalmente oscuras, solamente se ve en los leds, en donde están apoyadas las tarimas de los instrumentos. Van a ver, y acompañándose de Roca, hay un cactus, la imagen de Jessica va girando. Claro. Y si la lista sigue como corresponde, se viene otro tema viejísimo, de Obasónica. ¿Se cambiará? ¿Vos decís que le va a agregar el cuero para estar más provusto de ropa? Yo tendría un calor cuando se saco. ¿Sueve transpirar mucho? Más que los abicinos. Eso cuando afinas nada más eso. Tien, 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 tiron. De monomanía, 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 de monomanía. Hijo de nadie, hijo de nadie, tan prometido hasta que te muestro. Hijo de nadie, hijo de nadie, tan prometido hasta que te muestro. De monomanía, de monomanía, de monomanía, de monomanía. Hijo de nadie, hijo de nadie, tan prometido hasta que te muestro. Hijo de nadie, tan prometido hasta que te muestro. De monomanía, de monomanía, de monomanía, de monomanía, de monomanía, de monomanía. Soy el ERE, cruce cerrado. Soy para avanzar, cruce basado. Soy el ERE, cruce cerrado. Soy para avanzar, cruce basado. 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 Soy el Erequim encerrado, soy balazán rebosado Soy el Erequim encerrado, soy balazán rebosado Caracelos de Cris, familia de Inglaterra, su cruz y cusma guanta Con una feliz de feste, dice que en tu nube está desmoronada De monomanía, de monomanía Con esta un hielo y la razón ya no va, después no existe salvación Con esta un hielo y la razón ya no va, después no existe salvación Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo llamar eso, pero no es un rayador, no era... No, pero es algo entre rayador y huevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí no me roba! ¡Vamos, sonidos! ¡Aquí no me roba! 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 ¡Aquí no me rob Es el amor de nuestro amor El amor de nuestro espíritu Y tu espalda no va a diseminarme 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 Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Mi mujer dice que este tema es Que estaba bien con un hombre Tenía que cantarlo alguna vez Si Y tenía que ser Adrián Que saluda ahora con un sacón negro Con el cuello levantado Si Unos 10-15 centímetros por debajo de la cintura Para que imaginen Rema blanca abajo En pantalón claro En carga todo vestido de negro Una relación, son muy amenos entre ellos Siempre están sonriendo, se acercan Arman grupos de A2, grupos de A3 Siempre están como muy comunicados No parece una banda ya de muchos años Con casi indiferencia de pareja, te diría Tienen buenos momentos, que lo disfrutan, sonríen Y además Mario, bueno, atravesaron una situación tan delicada para una banda Como es la pérdida del integrante, en este caso con Cabo Manelli Un lugar que ocupó Carca, y cuando Carca estuvo haciendo percusión en Putita Sí El ojo lo tocó Tutta Torres Claro Sí, para que tengan una idea que hubo un músico invitado en algún momento Como Andrés Dómez fue el músico invitado de las pelotas en percusión y en trompeta Y ahora estamos ya en la parte de los vices Fueron hasta de Padromo, 95 Tocaron algo de la Basónica, del 96 Y la última canción, a mí me encanta ¿La que viene ahora o la que tocaron recién o...? Les quedan dos por lista, la última fue Llegua, Antepasos y Responsables Cada disco acompañado, cada canción con la imagen de cada disco en las pantallas Sí, o el logo del disco, como en el caso de Jessica Fonda Negro En letras rojas diciendo Jessica La banda por el momento brilla por su ausencia Estará pegándose una vuelta por ahí, felicitándose, tal vez cambiándose las ropas Tomando un cigarrillo de apuro, tomando un trago Y diciendo bueno, vamos a salir La gente no se mueve, esta trampa ya la conocemos entre todos Nos gusta desde que nos la explicaron allá en 1951 ¿En cuándo ahora lo empezó a decir? En mis... ¿Cuándo ahora lo empezó a pedir vices? En 52, que en un ciudadano con Rey Salen muy lentamente los integrantes de Babasónicos El único que viene al trotecito es Adrián Bárgelo Que saluda como una mano, como si pasara de lado a lado Se calzan todos los instrumentos Sí, todos son muy buenos temas Quilmes Rock 2011 Después de dos años, volvió a tocar en Buenos Aires Babasónicos Babasónicos Y no se relationalo en mi Ahora que no sentes esto a gustar Te da miedo enamorarte Perdida y loca antes de mí Sabiendo que también me gusta hablar de amar No te da igual que este sea indiferente, ya caerás en mis brazos. No te da igual que este sea indiferente, ya caerás en mis brazos. No te da igual que este sea indiferente, ya caerás en mis brazos. No te da igual que este sea indiferente, ya caerás en mis brazos. No te da igual que este sea indiferente, ya caerás en mis brazos. No te da igual que este sea indiferente, ya caerás en mis brazos. No te da igual que este sea indiferente, ya caerás en mis brazos. No te da igual que este sea indiferente, ya caerás en mis brazos. No te da igual que este sea indiferente, ya caerás en mis brazos. No te da igual que este sea indiferente, ya caerás en mis brazos. No te da igual que este sea indiferente, ya caerás en mis brazos. No te da igual que este sea indiferente, ya caerás en mis brazos. No te da igual que este sea indiferente, ya caerás en mis brazos. No te da igual que este sea indiferente, ya caerás en mis brazos. Sampiro, 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 sampiro Cada uno de tu raza que convence es mi victoria ¡Santilo, santilo, santilo, santilo! ¡Santilo, santilo! ¡Santilo, santilo!